Hola que tal, bienvenidos sean a su canal Psicomaster, el día de hoy tenemos esta información importante así que acompáñame en la siguiente noticia Muy bien amigos, información importante con respecto a lo que viene a ser el retiro AFP El congresista Burga asegura que este mes habrá dictamen para el retiro de dos UITs de los fondos AFP Es lo que ha mencionado el congresista Burga Es así amigos que la información gira en torno a lo siguiente Antes que termine el mes de marzo la Comisión de Economía del Congreso tendrá listo un dictamen del proyecto de ley del legislador José Luna Morales Que busca retirar dos unidades impositivas tributarias equivalentes a 8.800 soles de las AFP Comentó el parlamentario Ricardo Burga de la bancada de Acción Popular Se han presentado cuatro proyectos de ley para retirar aportes de las AFP Pero solo se debería enfocar en uno El más viable sería el de las dos UITs y se tendría un dictamen antes que termine el mes Y si el presidente de la Comisión Antoni Novoa lo decide se vota y aprueba Explicó el parlamentario Ricardo Burga Es así amigos entonces que se está mencionando que entonces el dictamen a aprobarse en la Comisión de Economía Sería el dictamen que permite el retiro de las dos UITs Es decir un equivalente de 8.800 soles de los fondos AFP De aprobarse este dictamen entonces se subiría con este dictamen al Pleno del Congreso Para la votación total para ver si es que se aprueba este proyecto de ley Y posteriormente pueda acudir al despacho del Ejecutivo Y ver si es que lo publique en el Diario Oficial del Peruano O simplemente observe este proyecto de ley que se apruebe en el Congreso de la República Bueno amigos entonces esa es la información que se está manejando en estos momentos Se está mencionando entonces que la Comisión de Economía De alguna u otra manera entonces aprobaría un dictamen que permita el retiro de 8.800 soles de los fondos AFP Bueno amigos entonces más información vamos a estar comunicando en los próximos videos Se está manifestando se está mencionando que entonces el dictamen a aprobarse sería el de dos UITs El cual permite un retiro de 8.800 soles de los fondos AFP Entonces veremos que es lo que sucede el día de hoy más tarde en la Comisión de Economía Cuando se debata y se dé la votación de cual de todos los dictámenes del retiro AFP Va a elevarse al Pleno del Congreso para su posterior votación Bueno cuídense mucho ya estaré informando más nos vemos